Bueno, seguimos pensando en voz alta, seguimos pensando... Hola, ¿qué dice Poli? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Jimena? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, él es Luis Brusteyn. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenía que haber cruzado las cámaras, ¿no? Bueno, pero sí lo que vamos a cruzar es el día después. Vamos. La ley quiere liberar las armas y con las armas liberadas saben dónde cae en manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. Señora Bullrich, lamento que de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Mirá tu plataforma. Artículo 17. De regulación y liberación de armas. Así que, si no, cámbiala. Usted niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos, niega el patriarcado, niega también los femicidios. A ver, primero no mienta. Yo no niego el cambio climático. Nosotros sabemos a quién defender. Ellos liberan presos. Los datos desmienten las mentiras. En el año 2019, en la Argentina, se liberaron 16.000 presos. En el año 2020, se liberaron 9.000. Con lo cual, quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra de Seguridad en ese entonces. Estas medidas de combatir el modelo de la casta tienen que ser complementadas con una modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades. De modo tal que haya crecimiento con acumulación de capital y suba el salario real. Cuando mi ley te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones, afuera. Licencias, afuera. Aguinaldo, afuera. Quiero dejar bien claro lo que está planteando mi ley. Los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización. Y sobre todo a las cosas donde volvemos a un régimen de esclavitud. ¿Vos crees que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, mi ley? Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado. Tus números, ¿quién te los da? Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el bote y se compró. Respecto de Insaurralde, cometí un hecho gravísimo. Le pedí la renuncia al cargo. Le pedí la renuncia a la candidatura. Y no todos somos lo mismo, Patricia. Vos nunca pediste la renuncia de Milman. Mi ley, quiero preguntarle si usted va a mantener la adhesión de Argentina a los acuerdos de París y también a la Agenda 2030. ¿Qué opino sobre eso? Bueno, en primero, nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Javier, votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas. Dos chicos por día en la Argentina tienen esa enfermedad. ¿Cómo le explicás a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa afección? Maza, parece que tu adicción al estatismo te hace mal. Es decir, yo lo que quiero es que si entonces vamos a tener salud, que funcione y no que se la robe. Maza, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar? Te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canchengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo. La ley del arrepentido que tiene la Argentina es de mi autoría. La suba de las penas en los delitos de corrupción fue parte de las leyes, del paquete de leyes que yo plantee. Sería bueno que votes la ley que nos permite saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos. El país que va, el país que viene, el país que va, el país que viene. Él es Lisandro Sávarez. Gracias por... ¿Sos doctor en Ciencias Políticas? No, no, soy comunicador social. ¿Sos profe? Soy profe en la Universidad de La Plata y me he dedicado dentro de la comunicación a la comunicación política. Y frente a miles que nos están viendo ahora y a los queridos compañeros y compañeras, cortito y al pie así disparamos diálogo. ¿Qué te pareció el debate? Bueno, me parece que el debate es ante todo un show, un show de la política. El primero, el famoso debate Nixon-Kennedy, quedó el mito, por supuesto incomprobable en el momento y mucho menos hoy, de que Kennedy le ganó porque estaba mejor empilchado, porque era más joven y porque Nixon, todo lo contrario, fue mal vestido, estaba malhumorado, mal afeitado. Por supuesto, desconociendo Nixon, cómo funciona la televisión, 1960. También hubo un debate entre Scioli y Macri, después ya sabemos qué pasó. Sí, que también hay otro mito, ¿no? De que el beso final de Juliana con Macri, que fue de Juliana Aguada, de la esposa de Macri con él, que fue como muy pasivo, muy transparente y contrastó mucho con un saludo más bien protocolar de Ravolini con Scioli. En esa época estaban... Incluso hay una imagen, no sé si la recuerdan, de Scioli, mirando el beso que... Bueno, el tema de los besos es todo un tema. Pero yo no sé si eso, la verdad, que influyó. Estas últimas 48 horas apareció lo que yo llamo un beso seco, que era el beso de la chuchi chucha, ¿cómo se llama? Con Carlito Saúl, y el beso de Fátima con Milei. Es un beso... Pero ¿hasta dónde sabemos si eso efectivamente influye? ¿Sirven los besos? Para mí la gente necesita información. Ahí está, esa me gustó. Y los demás me parece que es cierto que lo que estaban... Lisandro Sávales. Sí, Lisandro, que esto es un show, es un show. Porque en un minuto nadie puede explicar un plan de gobierno, nadie puede decir, ni siquiera se lo puede conocer bien al candidato. Genera un impacto, ¿no? Pero sí creo que la gente tiene que informarse. ¿Vos qué opinás? No, yo quería preguntar puntualmente, coincido con todo lo performático, con toda la estética, pero también me parece que si no hubiera estos debates, ¿cuándo vemos a todos los candidatos juntos, debatiendo entre ellos? Yo no digo que no tengan que haber debates, me parece saludable, me parece que Argentina se sumó a una corriente que ya estaba establecida en Brasil, por ejemplo, en México, en Chile, de que es obligatorio que haya debates presidenciales, y me parece saludable. No le doy más entidad que eso. Me parece bien, está bueno, no los tomemos como la variable electoral, porque creo que no lo son, porque creo que es un show. Es decir, no mueve emociones, no marca tendencia. Lo que pasa es que la tendencia podría marcarse si alguien se equivoca mucho, por eso es la referencia siempre a Nixon, porque fue el primero y porque Nixon desconocía cómo funcionaba. Bueno, en el anterior a Santiago del Estero, la Bullrich, cuando le preguntaban de economía, si agua, 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 agua. Eso derivó en que perdiera votos, tal vez, probablemente, y por eso reaccionó de otra manera ahora, evitó que los ganara, y ella, las encuestas dicen que necesita ganarlos. Yo creo que son importantes cuando uno ve las cifras de la cantidad de personas que lo vieron, que lo siguieron. Muchos más que el debate del 2019. Sí, muchísimo. No, te quería preguntar, ¿a qué le pusiste el ojo ayer? Porque el anterior debate, el domingo pasado, a lo mejor, el momento en que Milei reivindicó el genocidio, el terrenismo de Estado, fue como un momento muy fuerte. Ayer, ¿sentís que hubo algo de eso, algún momento para prestar el ojo? Quizás lo de la donación de órganos, la venta de órganos. Sí, puede ser, pero bueno, Milei lo negó. Más allá de que después contrastás con los subdichos, con la plataforma, no está tan claro que eso y el tráfico de armas o la aportación de armas no esté en su plataforma. Tampoco que esté en la plataforma, no hay garantía de nada hoy. Sí, puede haber sido. Yo, la verdad, lo que estaba esperando era ver cómo actuaba Bullrich, que fue la más desfavorecida. No necesariamente, insisto, le llevó a perder votos, pero sí no le permitió ganar. Me parece que actuó en consecuencia. ¿Y a Breckman qué te parece? Bueno, lo estábamos hablando fuera del micrófono. Me parece que hay una cuestión de show y de estética, pero de, como diría Cristina, los corporativismos de izquierda, en ese caso, que también tienen su cuestión estética y se sienten interpelados por una mujer que habla bien, que habla fluido y que reproduce un discurso que es muy empático con ese universo. Pero me parece que hay también una cosa no reconocida de una cuestión estética más que de contenido, porque si vamos al contenido puro y duro de lo que propone Berman, bueno, no creo que eso tenga asidero en nadie. Igual lo que creo es que también depende de la estrategia de cada candidato, porque tanto el ex gobernador de Córdoba como ella no están jugando a ganar las elecciones, sino que están jugando a sacar la mayor cantidad de diputados posibles. Tienen otro juego, pueden hablar con más tranquilidad y pueden hacer planteos de otro tipo. También puede servir para, en algunos casos, como hizo Sergio Massa, meter temas, meter tópicos. Por ejemplo, la vez pasada fue la moneda digital y esta vez fue el FBI argentino, que es como bastante ganchero, un título que después... Y está pensado así. Digo, ¿sirve para eso? Sí, sí, sirve. A Massa le sirve, porque aparte Massa necesita mostrar una agenda que lo diferencie de ser solo el candidato oficialista. Cuando él se fue del gobierno de Néstor Kirchner, fue a trabajar con Giuliani a Nueva York. Sí, el intendente de Nueva York, que era mano dura. Que se hizo famoso porque terminó con el famoso Nueva York, que lo hemos visto en las películas. El oscuro, que todas las paredes grafiteadas... Y cuando vuelve, vuelve con las cámaras de seguridad, con un sistema de protección a su tigre. No es un tema menor. No, no tiene herramientas, perdón, argumentos para mostrar en ese sentido. Pero bueno, él tiene ese doble rol, que es funcionario, es el ministro de Economía y es candidato. Bueno, como funcionario tiene que atajar, como candidato tiene que atacar. Pero usted lo habló, perdón, Poli. No, hablando de atajar, me llamó la atención, seguramente ustedes también, porque lo hablamos la semana pasada, que Patricia Bullrich habló de Martín Insarral de esta semana, no la anterior, que fue la que había pasado. Todos nos quedamos sorprendidos. Claro. Hubo reproches públicos del periodismo afín a Patricia Bullrich, por ser suave. ¿No pierde impacto si en vez de hacerlo la semana anterior, como pensamos que iba a ser, lo hizo ayer? Sí, pero insisto, me parece que ella necesitaba no equivocarse esta vez. Necesitaba no equivocarse, está muy bien. Al no equivocarse el resto, que creo que nadie se equivocó, coincido con el colega Schiaretti y Bregman, tienen la libertad de no jugar nada en serio, entonces se muestra. Yo creo que, por ejemplo, Schiaretti es muy bueno en el debate. Hay muchos memes, porque habla mucho de Córdoba, el tipo es gobernador de Córdoba, tiene una gestión para mostrar. Hoy había algunos reproches con los que coinciden en las redes y decían... Son los votos de Córdoba también. ¿Por qué no empezaste antes a hacer campaña? Claro, no lo hacen porque su interés es tener presencia en el Congreso para Córdoba. Pero después me parece que Bullrich a lo que apostó es a no volver a equivocarse y ver si había un error de los otros, principalmente de Millet y demás, que son sus competidores, que no los hubo. No creo que haya modificado sustancialmente el escenario, el debate de ayer. Sí hubiera pasado eso si Bullrich de vuelta tenía una mala performance. Ahí sí hubiera... Pero lo que le dio sobre todo a Bullrich el debate de ayer es la posibilidad de que los medios afines, que son los grandes medios, hoy pudieran decir, como le dijeron, qué bien que estuvo. Ahora, desde el punto de vista tuyo, el tono que usó ella, sí, como dijo Massa Kanyenge, pero de barra brava, desagradable y muy vulgar, realmente hacía mal a la oreja escucharlo. ¿A vos te parece que eso le da votos? No, no, yo creo que el objetivo de ella, y lo logró, era permitirle a los diarios afines poder poner la tapa que Bullrich estuvo ofensiva, que lo estuvo, después coincido con vos, que por ahí no fue un ataque muy prolijo, pero si de vuelta ella defeccionaba y se mostraba duditativa y no conectaba bien las ideas, no podía enhebrar bien las palabras y no lo atacaba a masa con cuestiones que estaban sobre la mesa, como lo de Insaurralde, bueno, no tenían nada para decir, que no sea malo. Como se mostró ofensiva, pudieron hacer foco en eso. De hecho, si hoy vemos las tapas de los principales diarios y los periodistas afines, ponen el ojo ahí, dicen, Bullrich estuvo ofensiva, salió a pegar, yo creo que no le va a alcanzar, me parece que no, insisto, no modifica sustancialmente, pero bueno, frenó un posible drenaje si de vuelta ella tenía una mala performance. Hoy, durante todo el día, mi ley trató de anunciar, subestimar, desvalorizar, bueno, mirá, estaba pensando de devaluación, dijo, los papeles, esos papeles no valen nada, más hasta los ninguneó, catológicamente, más, fue uno de los días donde miles de personas fueron a sacar sus ahorros, hoy, y un dólar que picó 9,40 y algo. Entonces, el tipo juega a desbalancear todo el tiempo el panorama creyendo que lo que dice es lo que todos necesitamos. Jodido eso. Sí, sí, bueno, las referencias a lo que fue la transición Mene Malfonsín, con una frase de la época de Guido Di Tella, del dólar recontra alto, otros tiempos, otras costumbres, otras palabras, se hablaba distinto. Sabemos algunos que están al lado, que estuvieron al lado de Cavallo, anda para acá, vení para allá. Yo ayer veía los alrededores de cada uno, algunos los conocemos de memoria, de memoria, pobre Argentina. ¿Vos creés que ahí Milley ayer hizo foco en ese personaje? Porque la vez pasada le habían criticado que se había mostrado muy formalote, muy serio, contrastando con sus apariciones públicas en los medios de comunicación. Ayer fue más very hill, ¿no? Sí, bueno, él tiene la comodidad, así como Bregman y Scheretti tienen la comodidad de que no juegan nada importante, él tiene la comodidad de que va ganando y que lo que tiene que hacer es no equivocarse y tratar de forzar el error, sobre todo de Bullrich, que es a la que él le puede comer votos, ¿no? ¿De qué depende un ballotage? Del voto de la gente. Nada más. En este, yo creo que se juega mucho estos últimos 10, 12 días, porque el indeciso o el que no tiene el voto 100% definido es el que empieza ahora a definirlo y, bueno, lo va a definir en función de un montón de variables que van a estar sobre la mesa ahora, la económica, no solo esa. Y, bueno. Sí, claro. Yo creo que el ballotage depende de los votos de Bullrich. Ah, es muy interesante eso. Porque si Bullrich baja mucho, puede ganar en primera vuelta Milley. Y si Bullrich mantiene su caudal o lo aumenta, podría, se va a una segunda vuelta, que es lo más probable, pero en este momento, ya por lo que dicen las encuestas, la pregunta que vos hiciste es esa, la respuesta. Esa es la respuesta. También hay que ver qué pasa, porque se habla de un escenario de tres tercios, hay un escenario de cuatro cuartos, porque hay un cuarto que no va a votar, vota en blanco, se abstiene, vota nulo. Bueno, ¿se podrá lograr que esa gente vaya a votar, que vote en positivo, a quién? No está claro eso. Al principio de la campaña, después de las PASO, había como una sensación de que sí. Me parece que hoy no está tan claro eso. Puede repetirse ese cuarto y ser perjudicial para la posibilidad de un maletazo. El otro día me invitaron a dar una charla en un lugar de estudios, y yo les decía, muchachos, muchachas, son edades que van entre 20 y 22 años. Ustedes, qué sé, a lo mejor se entusiasma, quieren tener la manija de la motosierra, y ustedes van a ser carne de la motosierra. Y tu viejo también, es decir, tu viejo que gana 50 lucas, no va a ganar 50 mil dólares, va a ganar 50 pesos. Pero eso, yo creo que está explicado, más allá de que la gente no tiene por qué saber de finanzas ni de economía, o esa fantasía todavía persiste. No necesariamente la idea de que se va a trasladar 50 mil pesos, 50 mil dólares, pero yo creo que sí está instalada la idea de que la gente va a cobrar en dólares. Y eso es un atractivo. Con una moneda devaluada, más allá de las inconsistencias que coincido que tiene... Ahí estaba leyendo que el poder adquisitivo del peso argentino en las últimas semanas, precisamente por lo infundido, devaluó 15%. Porque la gente dice, no, me... ¿Viste? Hoy dijo, no toques el LIC, LILUC, la LAC, la LAC, no compres papeles argentinos, me hace correr todo el 2001. Trac, trac. Las campañas, los candidatos tienen que prometer, generar esperanza, generar expectativa. Me parece que, vamos a ver cómo termina, pero Juntos por el Cambio, se engolosinó tanto en esta campaña, a diferencia de lo que había hecho en la del 2015, cuando ganaron, en remarcar que ellos iban a ordenar las cuentas fiscales, que iban a ajustar, que, bueno, terminó sumando votos a alguien que promete algo. Por supuesto que es inconsistente, pero dice, bueno, vamos a dolarizar, es una manera de decir, voy a estabilizar.